El pasado 16 de abril, dos adultos y un menor fueron atacados por su propio perro. Ante esto, las autoridades del hospital tuvieron que intervenir debido a las mordeduras. Como noticiero Guatevisión, nos dimos a la tarea de conversar con expertos sobre este tema. Bueno, básicamente hay muchos factores que influyen en esto, principalmente la falta de socialización. Considero que un perro debe socializar desde muy temprana edad. Por otro lado, la frustración con la que pueda vivir el perro. Es decir, si el perro no sale, si lo mantienen amarrado. Y pues lógicamente hay diferencias en los perros que tenemos en todas las razas por edad, que pueden también influir en el comportamiento del animal. La agresión canina que sufrieron los dos adultos y el menor pueden ser parte de las negligencias en el cuidado del canino, según dio a conocer el experto. Cuando adquirimos una mascota tenemos que ser conscientes de nuestras limitantes. Sin embargo, pues como dije, hay comportamientos que de pronto se convierten en un problema cuando el perro no puede cumplir con todas sus necesidades. Es decir, si el perro no puede, como dije, socializar, descargar energía, no puede, digamos, cumplir con sus impulsos más importantes. En el caso, precisamente, que me están preguntando, estamos hablando de un perro de la raza pitbull, es un perro que de pronto se sentía muy frustrado, de repente no podía descargar, digamos, su instinto natural. Pensamos en que al perro realmente le gusta jugar, le gusta correr, le gusta explorar, le gusta olfatear y si eso no lo lograban satisfacer sus dueños, pues sí, definitivamente es culpa de este caso de las personas que no lo pudieron y no lo supieron manejar que él haya caído en una situación de estrés que probablemente lo impulsó a tener un tipo de reacción que conllevó a algo desagradable. El experto recomienda a los dueños de los caninos que se informen sobre el entrenamiento requerido para sus mascotas. Tenemos que, como dije, conocer qué animal tenemos en casa, qué mascota vamos a tener en casa. Lamentablemente nos hemos llevado mucho por las modas, mucha gente compra o adquiere perros por satisfacer un ego o una falta de seguridad en sí mismos. Entonces, al final el más afectado es el perro, como lo fue en este caso. Colocamos acá, si el perro está mordiendo, nos colocamos en esta parte de acá. Si tengamos cinturón, por ejemplo, nos lo quitamos y lo vamos a colocar en esta parte de acá del perro y lo vamos a presionar hacia arriba. Al presionarlo hacia arriba, lo que vamos a lograr es que al perro se le dificulte respirar y automáticamente el perro lo que va a hacer es soltar lo que esté mordiendo o a quien le esté mordiendo. Haciéndolo de esta manera, como dije, si tenemos un cinturón o algo, si se pueden dar cuenta y el perro estuviera mordiendo y él intentara morderme a mí, yo lo tengo aquí agarrado con mis piernas y lo tengo agarrado con la cinta o con el cinturón. Hasta el momento, el menor continúa en recuperación debido al ataque. En el hecho, el perro tuvo que ser sacrificado por parte de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Daniel Ramírez, para el Noticiero Guatevisión, Esdras Lás.